El gobierno francés ha lanzado una nueva iniciativa para acabar con el acoso escolar, un asunto que ha convertido en una de sus prioridades. Durante una visita a un colegio en París, la primera ministra Elisabeth Borne y la primera dama Brigitte Macron difundieron un vídeo explicando cómo los padres pueden ser más conscientes de los signos de acoso. La primera ministra también animó a las víctimas a hablar del tema. El suicidio este año de un alumno de 13 años ha revivado los esfuerzos para combatir el acoso escolar. Con las nuevas medidas, los infractores pueden ser transferidos a otra escuela en lugar de forzar a las víctimas a trasladarse. Los colegios deben además emplear personal específico para lidiar con casos de acoso.